¡Y avante! 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 ¡Buenas noches! 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 ¡Epa! ¡No se oye usted! La de mi corazón, cuando estás aquí, te has tenido el control Si escucho tu voz, temo de emoción, portas mi respiración Adicta a ti, la vida es bella, no tienes ni idea Solo tú me haces feliz Adicta a ti, adicta a tu amor Adicta a tu eterno, que tiene tus besos, que quema tan lento Después me revives, si dices te quiero La de mi corazón, cuando estás aquí, te has de leer así Si escucho tu voz, temo de emoción, portas mi respiración Adicta a ti, la vida es bella, no tienes ni idea Solo tú me haces feliz Adicta a ti, adicta a tu amor Adicta a tu eterno, que tiene tus besos, que quema tan lento Después me revives, si dices te quiero No se oye ¡Sale! 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 What were you doing in 1997? Here we go Y si gusta bailar Viste a mi mano a llegar y te ir Fue la única solución para no sufrir Nace el amor nuevamente Harás diferente Y descubrí Fue con mi Se enseñó Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Tu eres el nombre más lindo En mi vida que me enseñó a querer Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Y ahora que no te tengo Yo comprendo Entonces Viste a mi mano a llegar y te ir Fue la única solución para no sufrir Nace el amor nuevamente Harás diferente Fue la única solución para no sufrir Y ahora que no te tengo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Tú eres el nombre más lindo En mi vida que me enseñó a querer Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Y ahora que no te tengo Yo comprendo Te sigo amando 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 Tú eres el nombre más lindo En mi vida que me enseñó a querer Te sigo amando Te sigo amando Amén. ¿Qué es usted? Un fuerte aplauso para mi grupo, por favor. Y para toda mi raza del Mágico Valle. ¿Están listos para bailar? Un fuerte aplauso para el grupo, La Fiebre. De aquí de Houston, Texas. Un fuerte aplauso para mi grupo, La Fiebre. ¡Aprende yo! Será tu forma de mirar, o tal vez tu caminar, Pero me gustas, me gustas. Oh, tus labios color miel, Y hasta sueño con tener, Pero me gustas, me gustas. Será la mañana de todos, Que chica mi corazón, Pero me gustas, me gustas. Nunca he venido a incisar, Me preguntas sin parar, Pero me gustas, me gustas. Pero no sé, Lo que yo muero por ti, Aunque no sé, Como yo me enamoré de ti. Ay, 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 amor, Ay, amor, como me gustas, Uh, 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 amor. Ay, 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 amor, Cada día un poco más, amor, Uh, 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 amor. Ay, 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 ay Me gustas, me gustas O tu cuerpo al bailar Me pregunas sin parar Pero me gustas Me gustas Pero no sé Lo que yo muero por ti Aunque no sé Como yo me enamoré de ti Ay, 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 amor Ay, amor, como me agota Uh, 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 amor Ay, 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 amor Y cada día un poco más, amor Uh, 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 amor Uh, 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 amor Uh, uh, uh,orum Ay, 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 amor Ay, amory, umo, maguchtan Uh, uh, um, amor Ay, 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 amor ¡Suscríbete al canal! 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 1993 Apachurra 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 Amor, amor, eres tú, mi divino querer. Amor, amor, eres tú, no te quiero perder. A ver, ¿dónde están las mujeres? Amor, amor, eres tú, no te quiero perder. Tú harás el dolor aquí dentro de mi alma. Que tengas compasión, mi querido amor, que hay donde dar la calma. Amor, amor, eres tú, mi divino querer. Amor, amor, eres tú, no te quiero perder. Amor, amor, eres tú, mi divino querer. Amor, amor, eres tú, no te quiero perder. Amor, amor, eres tú, no te quiero perder. ¡Órale! Bueno pues estamos a tocar otra canción Quiero mandar un saludo para mis amigos Desde el río, tengas Un saludo Gracias por acompañarnos Y bueno pues Soy los fanáticos de Elita y Amante No se olviden que después del show Voy a estar tomando autógrafos Y también fotos si gustan Hasta la última persona No me voy hasta que se vayan todos ustedes Los quiero mucho ¿Quieren otra? Segunda vez Si me caigo Ya saben por qué Órale Y desde entonces estoy de ti enamorada Yo no sé lo que tú tienes Que me hace quejerte tanto Mi único deseo es solamente hacerte mío Y si no te tengo sé que me muero Quiero volverte loco Acariciarte poco a poco Venga debo tirarte A de mi amor Y de lo que es mi corazón Quiero besar de tu boca Y yo volverte loca Entre tus brazos yo quiero estar Y para siempre yo en mi amor Y de lo que es mi corazón Yo no sé lo que tú tienes Que me hace quererte tanto Mi único deseo es solamente hacerte mío Y si no te tengo sé que me muero Quiero volverte loco Acariciarte poco a poco Venga debo tirarte A de mi amor Y de lo que es mi corazón Quiero besar de tu boca Y yo volverte loca Venga de tus brazos yo quiero estar Y para siempre yo en mi amor Hoy no se oyen los gritos Y este gas atrás Y usted se echas Échale Muchas gracias Bueno pues vamos a ver si conocen Esta siguiente selección Fue una colaboración Con unos amigos De Grupo Mojado Ya saben que somos El mágico Valle de ahí Muy cerca de la frontera De México So Vamos a ver si la conocen A ver cómo se sienten amigos Ah perdón Perdón No es Mojado Es otro grupo Que me encanta amigos Y les va a encantar A ustedes también Arriba Están listos Houston, Texas Quiero que baile con los mundos Hagan espacio amigos Dejeja Eso Ya no tengo amor Porque no estoy tranquila Nada Tanto te hablo De estar sin tu cariño No puedo engañarme Solo no dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No sé qué pienses tú Dejeja Dejeja Espero que también Estés arrepentido He pedido a Dios Que aún no te hayas Encontrado Haga en la calle ahora se muestra el ganchillo a tu lado Tal vez era necesario tener amor perdido para daros cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se observa No me encanta ver por Dios que jamás he olvidado Porque estoy completamente enamorada Un cariño tan bonito que nació de pronto no voy a abandonarlo Vamos a luchar por él y avisar que algo me da lastimando A dime si tú también piensas, a lo que estoy pensando A quiero llenar de tener esos, dime a dónde hijo ando Corre, chico Corre, chico Música 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 ya saben de cuáles estoy hablando verdad you know which song i'm talking about right así es que coméntense a arreglar su get your tequila shots ready porque ya saben están tomando are you drinking tonight are you allowed to drink there you go make i see some michael of ultra arriba gracias besitos mamma i can see you i can see you no suya ver está muy oscuro este muchas gracias ay los quiero mucho gracias por estar aquí quiero mandar un saludo para 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 mi gente de mercedes también mercedes mágico valle de mi ciudad yo sé que también tenemos amigos familiares de de mi ciudad de mercedes un pueblito en el mágico valle de texas rgb so gracias bueno pues les quiero contar una canción en el principio bueno cuando when we signed with freddie records no songwriter would give us any music which by the way i do want to send a big shout out to a very very dear friend of ours who's here tonight who came out to support who is from houston texas and you should be very proud houston because he is an amazing songwriter juan trevino and his beautiful wife are here tonight he's written hits like adicta esa va para todas las mujeres i mean muchas i just can't think right now lalo que otras canciones nos escribió juan trevino muchas muchas too many to count because that's how amazing he is so thank you one for being here tonight i think i see you i think there you are thank you one thank you for being here i hope you're enjoying the show we love you it's como familia but before one when we got signed to freddie records nobody was giving us um music and so lalo and i um my husband which is the drummer yes 16 years yes we uh we said you know what well then let's write our own songs you know let's write and see what happens and i've written songs before you know i i did write duele so i think i could write another song right and i wrote a song called i've written a couple you know through the years but all because of heartbreak i have to i have to admit it's very hard for me to write a song if i haven't had my heart broken in this case lalo and i are writing it together and we were just trying to come up with an idea a concept so we wrote this song and we decided to name it or give it the title of her this album which is our first album that we recorded with freddie records let's see if you recognize it here we go and i i like to say it's for all the sanchos and the sanchas you know you know just kind of putting it out there i'm sorry guys let me grab another mic i don't know what's going i'm so sorry oh it even sounds better okay i think we're ready now sorry about that sometimes these things happen ah ah Música Despertar en tus brazos es cada día más hermoso amor Me siento tan feliz junto a ti Pero llega el domingo y sé que ese amor no es realidad Es una mentira para mí Quiero sentir a tu dulce amor en todo momento Y compartir mi vida entera como te quiero La verdad es que tú no me perteneces Porque llega el domingo y sé que no me perteneces Música Cada día y semana que pasas con tu anilado amor Diré que mis sueños dejaré para ti Porque llega el domingo y sé que ese amor no es realidad Es una mentira para mí Quiero sentir a tu dulce amor en todo momento Y compartir mi vida entera como te quiero La verdad es que tú no me perteneces Porque llega el domingo y sé que no me perteneces Porque llega el domingo y sé que no me perteneces Porque llega el domingo y sé que no me perteneces Gracias Brandon, can you just turn me down a little volume So I can hear the boys Well, we've all, you know, even today We're all going through some hard times, right? Every day, something's happening, something's going on And we all go through things, right? So I want to, I think I have a little remedy A remedy for you Mama always said Mami, ¿verdad? Siempre ha dicho que si te comes un caldito de pollo Todo va a estar mejor, ¿verdad? Bueno, pues ahí les tengo remedio ¿Están listos? Y usted Si tu suerte está dando la salga Y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando Pronto te habrá de llegar Te han corrido de tu trabajo La renta te van a vendar La azúcar cada vez más alta Y al paño no puedes confiar No te preocupes, no te preocupes Si ahora no te estoy en el mar Escúchame esta receta Aquí te vengo a cantar Por un plato de pollo De ti quita todo el amor Con un plato de pollo Si tu suerte está dando la salga Y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando Pronto te habrá de llegar Te han corrido de tu trabajo La renta te van a vendar La azúcar cada vez más alta Y al paño no puedes confiar No te preocupes, no te preocupes Con un plato de pollo Con un plato de pollo Que siga, siga la pierna Todos vamos a gozar Se te quita todo el amor Con un plato de pollo Que siga, siga la pierna Todos vamos a bailar Manos arriba, manos arriba, manos arriba, arriba, arriba Manos abajo, manos abajo, hasta el piso Órale Yo ya ni puedo Con un plato de pollo Con un plato de pollo Se te quita todo el amor Con un plato de pollo Tú te podrás ver contento De estas ganas de bailar Se te quita todo el amor Con un plato de pollo Que siga, siga la pierna Todos vamos a gozar Se te quita todo el amor Con un plato de pollo Que siga, siga la pierna Todos vamos a bailar Ah, ah, ah Woo No Gracias Un saludo para mis amigas de Baytown De Tomball también De Humble A ver que otras partes amigos Díganme Pasadena Kingsville Saludos para Spring Branch Saludos para Spring Branch también Óyeme A ver que otras partes A ver, díganme Alvin, Texas Yoakam, Texas Wow Vinieron desde Yoakam I know where that's at A ver que otras partes amigos Díganme Freeport Yeah Donde I see you Es muy difícil escuchar Let me, one more, one more Dear Park Dear Park Dear Park I kept hearing Dubai I was like, Dubai Dear Park Dear Park Gracias por estar aquí con nosotros Amigos, muchas gracias Somos you know Orgullosos How many of you follow us On social media How many of you follow us On Facebook On Elida Reina Y Avante Facebook Awesome How many of you How many of you follow us On Instagram Or follow me Yes The same people I love you Thank you How many of you follow me On Snapchat TikTok Which I just started doing You guys I'm getting a little better at it I'm still learning TikTok's a little It's a little different for me But I wanna Of course I wanna invite you To our social media platform And let me tell you why Because We have And it's no longer a surprise Ya no es sorpresa Porque ya todo el mundo lo sabe Pero Ayer Estuvimos We were filming a video A video for our new single Which we are so very proud of If we look a little tired That's probably why Because we were up till Two in the morning And then we drove From the valley To Houston, Texas But we made a video We recorded a video We filmed a video Excuse me With our very good friend Bobby Pulido So yes The cat is out of the bag We are getting ready To release Our brand new single Which is Is released If you go to your social platform Which is Social media We'll be releasing it On October 12th So please keep an eye on Doce de octubre Amigos Lanzamos La canción nueva ¿Qué voy a hacer? Así se llama la canción Es todo amigos ¿Están listos? ¿Quieren más música? Amigos Amigos, can I get a ¿Quieres que vas a cambiar? ¿Quieres que vas a cambiar? Pidiendo perdón Que hacerme daño no fue la intención Y vuelvo a perdonarte Sé que ha sido un gran error Porque sé que me volverás a fallar Y la cara me volverás a mirar Y ya será muy tarde Sé que tarde o temprano volverás a pedir Aquel que me insulta y me es infiel Y yo no volveré a creer Y nunca pasa nada Que como tú tan siguió alucinada Sé que me estaba de móvil Y aunque esta vez es mirar sincero Y nunca pasa nada Por eso ahora estoy decidida Voy a seguir luchando por mi vida Esta es la despedida De ti no quiero nada Órale Sé que ha sido un gran error Porque sé que me volverás a fallar Y la cara me volverás a mirar Y ya será muy tarde Ya será muy tarde De que tarde o temprano volverás a pedir Aquel que me insulta y me es infiel Y yo no volveré a creer Y nunca pasa nada Y nunca pasa nada Y como tú tan siguió alucinada Si ya me sabe algo del moriré Y aunque esta vez será sincero Y nunca pasa nada Por eso ahora estoy decidida Voy a seguir luchando por mi vida Esta es la despedida De ti no quiero nada Los quiero bailar hasta atrás amigos ¡Jeje pa! Y así, como nadie canta en los minutos Pero tú llegará, mi amor lo será Y así, él despierta esa sensación Encerco que yo he hecho en mí Cuando los veo A mí no pide, no sé que ya no está en edad Es por mal Solo nos separan de esos cuatro cuadras Con chingar Le viene hacia mí Y siempre sale entre la gente Y mi corazón se me hace en la era del verde Y tiquida, tiquida, tiquida Lo quiero, oh, oh Tiquida, tiquida, tiquida No puedo, no, no Tiquida, tiquida, tiquida Lo quiero, oh, oh Tiquida, tiquida, tiquida No puedo vivir sin tu amor Si, como nadie cuenta en los minutos Pronto llegará Mi amor, lo espero Y me despierta esa tentación Que me he conquistado en mí Cuando lo veo A mí no mi reloj de que ya no tarda Es por más Hasta no nos separan de esos cuatro cuadros Conchijar Le viene hacia mí Y sobresalen de la gente Y mi corazón se me hace Era de repente Tí, 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 t Orale Chica Muchas gracias Ya llegó el momento I love you More Maybe not Right now because I'm about to sing a song Dedicated to all the ladies As soon as I'll tell my ladies And this is why Because a man like you And for all I know you're probably a good guy right You're probably a good guy But because of one guy Todos la llevan Por uno todos la llevan Amigas Les quiero contar una canción Grabe en 1998 And because of this song We won several awards At the Tejano Music Awards In the year 2000 Yes I started my career in 1992 But to be honest with you To be honest And for those of you that are Struggling artists Those of you that are just beginning Right Trust me It does not happen overnight It does not happen overnight I've been singing since I was nine years old Desde los nueve años Comencé a cantar Ha sido un sueño para mí Y duré muchos años Hasta que un día Una disquera Nos descubrió Que fue en 1992 Es cuando estuve con el grupo That people began Or artists Or not artists Excuse me The industry Started Taking me a little more seriously She's going to stick around now That's what they were thinking She's a female She's not going to stick around But then 2000 came around And Duele came around And this song Changed Everything for me And it was all because I made a connection With you beautiful ladies Without even Realizing or knowing That that was going to happen I wrote this song Because I was Going through a rough time I was on the road And you know I thought I had found The person that I was going to Fall in love with And maybe Spend the rest of my life with And then I find out That that wasn't the case Obviously So I wrote this song And little did I realize There were so many There were thousands of women That were going through The same thing The same heartbreak That I was going through And this is before Social media This is before Facebook This is before MySpace baby This is before any of that And I remember being At the radio station And the phones They just They lit up Because we played The song on the radio And all these Girls, women Were calling in Crying That's my song That's me That's what I'm going through So for that ladies I thank you And to this day Unfortunately That is something That will never change Where There will always be Heartbreak I'm sorry For those of you Youngsters out there I'm sorry But I hope you never Get your heart broken Because it is the worst Thing to go through So tonight I want to dedicate This song To all my beautiful Friends that are here Tonight Beautiful women You know And that goes without saying I know that there are men That are probably gone Through the same thing Right? But we'll let Jesse Turner sing About that next time For now I want to sing To all the ladies ¿Dónde están amigas? ¿Están listas amigas? Way over there In the back I want to hear I want to hear you I want to hear you Sing with me Are you ready? Here we go A ver que se oigan Los gritos Houston I want to hear it All the way To the Astro Stadium Come on now You can do better Than that Te marcas Cuando yo más Te quería Me dejas Con una Profunda Herida Pintaste Un punto ideal De alegría Yo tonta Pensé que siempre Me amaría Me amaría Y fui la última Saber Que tenía Sotera mujer Toda la gente Me noció Lo sabía Voy a tratar Voy a tratar Tengo a llorar Tengo a llorar Por eso me Voy a tomar Para olvidarte En poteas de tequila Como dice Como dice Como dice Ver caer Ver caer Es la ilusión Que alimentaba Nuestro amor Por culpa De un mal Corazón Con una Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Pues quiero que brinden en mi honor Voy a olvidar mi posición de ser mujer en esta ocasión Voy a agarrar todas mis penas de licor Y a la mujer igual que dio un mentiroso al engaño Haga en sus copas y olvidemos el dolor A ver Ay, por Dios, cómo me duele Verga eres en la ilusión que alimentaba nuestro amor Por culpa de tus mentiras A ver Lento y perdiéndola Razón Por alguien Que no merece Que lo quiera Amigos Como dicen, pa' arriba Pa' abajo Pa' el centro Y pa' dentro ¡Salud! Amigos Mañana no está prometido Así es que besen a su querido Me acostumbraste a tu forma de amar Sin tus caricias Pide nada Sin más Para mí Con el de costa Morir Siento que muero Siento que muero Cuando no estás aquí Mi alma se quebra No puedo resistir Quiero más De este amor De este amor Te ruego No me digas Yo me pido Solo quiero estar contigo Cuando estás a morir Tú y yo Volaremos Hacia el cielo No nos volar Vente Este amor Es fuerte Y desde un punto Se va No No Un grito Me acostumbraste a tu forma de amar Sin tus cariños Sin la vida Nada sin más Para mí Con el de costa Morir Siento que muero Cuando no estás aquí Mi alma se quebra No puedo resistir Quiero más De este amor Te ruego No me dejes Yo te pido Solo quiero estar contigo Con toda Morir Tú y yo Volaremos Hacia el cielo No nos volar Vente Este amor Es fuerte No podrá Levar a los Con todas A morir Tú y yo Volaremos Hacia el cielo No nos volar Vente Este amor Es fuerte Que no puede Seguir No No Oh 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 Ay Amigos Ya nos vamos a despedir Pero no se olviden Vengan a tomarse una foto conmigo Vamos a comenzar A mi derecha En el bajo eléctrico Segunda voz Desde Corpus Christi Que sea un fortísimo aplauso Para Lorenzo Papo Banda En la acordeón All the way From the Riviera Y'all give it up For Jacob De Leon En el bajo sexto Segunda voz Guitarra eléctrica Desde Corpus Corvitos Corpus Christi Un fortísimo hablar Un abrazo Mi amigo Mi hermano Milo Rivas Y en los teclados Desde Monterrey Nuevo León Un fuerte aplauso Para Jesús Hernández And last but not least And last but not least On drums Percussion Background vocals Our musical director Producer Arranger Songwriter Pero más importante Pero más importante amigos Es mi esposo Que sea un fuertísimo aplauso Desde Corpus Christi Para Lalito Reina Y su servidora Y su servidora Bueno Antes de que les diga De mi Que sea un fuerte aplauso Para la Fiebre Y los muchachos del grupo Y una vez más queremos darle gracias 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 Con todo corazón Gracias Su servidora Elida Reina del Magico Valle de Texas Orgullosamente También Muchas gracias También Gracias También También quiero Quiero darle gracias Al crew de Elida Yavante Comenzando con nuestro ingeniero He's actually A very Well he's a new member of the band And we love you Dona To Maverick From Corpus Christi Our sound engineer Muchas gracias Maverick También para Brandon Para Dirty Nick Muchas gracias También Gracias Muchas gracias De parte de Elida Yavante Es todo el equipo de Elida Yavante Y bueno pues Nos despedimos Y Tenemos una sorpresa Bueno ustedes ya saben Yo no sabía Que Little Joe Va a estar aquí mañana What? Él es uno de mis favoritos Disfruten amigos Gracias por estar aquí con nosotros De parte de mi De Grupo La Fiebre Hasta la próxima Y nos vemos Vengan a tomarse una foto conmigo Hasta la próxima Buenas noches Y esté pendiente En la radio El 12 de octubre Tenemos una canción nueva ¿Qué voy a hacer? Con mi amigo Babi Pulido Gracias amigos Buenas noches Estos no Muy buenas Fuller Y De la Gracias por ver el video.